En accidente de tránsito falleció un hombre identificado como John Edinson Gómez Armero, habitante del barrio Las Malvinas de Barranca Bermeja. El hecho se presentó cerca de la vieja que comunica el puente Pozo 7 con el barrio Villarellis. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado a la clínica Magdalena, en donde fue reportada su fallecimiento horas después. Este hombre era maestro en construcción, reconocido como un apasionado por el fútbol. Hoy su esposa y dos hijos lloran la muerte de esa nueva víctima que deja la accidentalidad en las vías de Barranca Bermeja.